Porque la evidencia está ahí. Quizá un ejemplo ilustrativo puede ser este tema de la huelga y el descuento. Tenemos huelgas, la mayor que hemos tenido es la de los maestros, pero también hemos tenido huelgas del Poder Judicial, del sector salud, etc. Frente a una huelga no hay absolutamente nada que discutir. Descuentas, punto. No, que no es justo, no es políticamente correcto, pobrecito, sí, sí, pero ese no es nuestro rol. Nuestro rol es preocuparnos por la legalidad de los actos, entre otras cosas. Y la norma claramente establece. Hay un derecho a la huelga, claro, pero no hay huelga sin descuento. Eso no existe. La huelga es un derecho, pero este descuento es una obligación. No podemos pagar sueldo ni pagar retribución sin contraprestación al trabajo. Que después, cuando recuperes las horas, cuando recuperen las clases, cuando recuperen lo que tengan que recuperar, que ahí les paguen, perfecto. Pero el día que haces huelga, te descuento. Esa es la razón por la que se iniciaron esos procesos de auditoría de concurrente, ¿no? Entonces fueron, se acreditaron y todas las UGEL levantaron un acta. Ahora todos, las autoridades y los medios de comunicación están pidiendo, bueno, ¿a quiénes han sancionado? Porque no descontaron. ¿No? ¿Dónde está el señor Carlos Sánchez? Ahí está. Ya tienen como un mes chambeando en esa vaina. Y hasta ahorita no sanciona a nadie. ¿No? ¿Por qué? Porque ha activado auditorías de cumplimiento. Y entonces eso se demora, pues. La situación por la que atraviesa el Perú es de tal magnitud que tenemos que ser lo suficientemente audaces y innovadores para poder generar mecanismos de control modernos, no invasivos, pero que sean efectivos. La sanción ejemplar es una cosa fundamental. Porque además tiene un efecto disuasivo de prevención general. El control posterior, cuando está bien hecho, ¿no? Y el gran problema es que ese bien hecho no depende solo de la Contraloría, pues. Porque si el control no sanciona efectivamente y no implanta efectivamente las recomendaciones, el valor público que genera el control posterior es muy reducido.